¡Feliz cumpleaños Anderson Cadenillas Carrillo! Con mucho amor recibe el lindo saludo de parte de toda la familia y en especial de parte de tu papacito Eddie pues que te tiene bien adentro el corazón ¡Venga! Cumpleaños felices ¡Felices! Te deseamos a ti ¡A ti! Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplas felices! ¡Hace el año que Eddie! ¡Dale las palmitas al río para cantar los jueces! ¡A tu madre de bendición de Eddie! ¡Para ti Anderson querías con cariño! ¡Dice! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Despieta mi bien despieta mi bien despieta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡Dice! ¡Cantamos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que te naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores Él ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Aquí ya de Marianoche y canta después! ¡Ahí está! ¡A su gran bendición de mi amigo Eddie Cadenillas! ¡Cadenillas! ¡Eddie Cadenillas! Para ti Anderson Con mucho amor de parte de tu papi Y de parte de tu hermano Edu Edu, Edu Cadenillas Esto es para ti, mira De las estrellas del cielo Hoy tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Pones toditas y las ciudades Y hoy pues Anderson Y hoy que celebramos tu cumpleaños Tu 16 añitos pues Tu familia y tu papi Te dedican muchísimas felicidades ¡Venga! Con estas vines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Y esto lo hacen Y que se escuchen las palmitas ¡Aaah! Ya hay mariachi Y vamos a hacer la familia Tres horas muy fuertes Para el cumpleañero ¡Echale mariachi! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que coma pues mucha torta! Porque el día de hoy Pues mi querido Anderson Pues te depara muchísimas felicidades Muchísimas sorpresas Más y sobre todo Pues la compañía Las personas que más te quieren Recibete lindo saludo Recibete saludo pues De parte de tu mamita María De parte de la tía Mimi ¡Ay Dios mío! De parte de la tía Mimi De parte de la tía Juanita El tío César De parte también de tu tío Jean Pierre Y de tu primita Sofía También pues de parte De el hombre que más te ama De parte de tu papi Eddie Cadenilla Silva Y también pues de tu hermano Edu Con mucho cariño para ti Mi querido Anderson Cadenillas ¡Que rillo al día de hoy! Porque estamos celebrando Tus 16 añitos Y que pues yo te regale Muchísimos años más de vida Para que siga disfrutando El cariño y el amor De todos ellos Y en especial de tu papá pues Que siempre va a estar contigo En la buena En la mala Siempre, siempre En la mano Como tu mejor amigo Como tu padre Pero como también Tu mejor amigo Claro que sí ¡Felicidades! Anderson pues Y hay una lindísima canción Que justamente pues De parte de Eddie Te voy a cantar Espero que te guste Así que nos va a poner Un poquito más Un poquito más romanticones Va a ser una lindísima canción De parte del hombre Que más te ama Vamos a hacer una linda canción Y esto más o menos Dice así ¿Cierto Eddie? Que tan rápido Pasaron los años Ahora te dijo Anderson Ya todo un hombre De la dedicamos Anderson ¿Me escuchas? Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya otro año Dios no puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas Para que sepas El verdadero Y más puro Amor De tu papá Eddie Para ti Anderson Tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelas Mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Por favor No crezcas Más El sueño imposible De nosotros los padres Tener siempre A nuestros hijos En los brazos Pero eso es imposible De cumplir Pero si tenemos La dicha Y el honor De verlos crecer Y la satisfacción De haberles entregado Todo nuestro amor Por favor No crezcas Más Échale la palma Claro que sí Porque no es un día cualquiera Hoy es un día Muy especial El día que Diosito Pues Anderson Que Dios te regale Un añito más de vida Para que siga disfrutando Del amor De ellos De tu familia Y del amor Incomparable Inquebrantable De tu papá De mi amigo Eddie Cadenillas Pues claro que sí Muchísimas felicidades Y que comas mucha torta Tú y toda la familia Pues que le comas mucha torta Porque también hay unas lindas palabritas De parte de ellos Mira De parte de Eddie Hijo amigo Anderson Cadenillas Que Dios te sea llenando De bendiciones Y que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Que sigan los éxitos Para ti En todos los aspectos De tu vida En todo pues Y que se siga llenando El corazón tuyo De paz Armonía Amor En el corazón tuyo Pues y el de toda la familia También Que Dios te regale Muchos años más de vida Para que siga disfrutando Del amor De todos ellos De toda tu familia Y en especial Del amor De tu papi El señor Eddie Cadenillas Que te reama Y que te tiene bien Adentro del corazón Y para que sepas Que siempre estará Él para ti En todo lo que quieras Para todo lo que quieras Claro que sí Y ya pues Que estamos así Bien al estilo Mariachi pues Ya que estamos así Bien al estilo mexicano Pues no podemos dejar de lado Hacer la tradicional felicidad Y esto más o menos suena Y dice así ¡Héltale Mariachi! ¡Héltale! Y esto para ti Escúchalo Felicidades 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 Anderson Cadenillas Hecha pa ti Felicidades Y que la pases muy chévere Todo el día de hoy Claro Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el buen corito De la familia Cantando la felicidad De ese cumpleaños Dice ¡Felicidades! ¡Ay, ay, ay, Mariachi! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Anderson Cadenillas Felicidades en este día ¡Felicidades! 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 Y que Dios te siga regalando Muchas más bendiciones Para ti Hoy, mañana y siempre ¡Felicidades! 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 de mis pesares ojos de papel volante